Música 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 Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos unan, ya todo está firmado Ahora solo estamos separados, no hay nada que nos unan Separados, ahora nos perdimos lentamente Ya no hay nada que nos unan ¡Vaya vida! Oye Molina, que te encuentras giras y te vuelvas a llevar mamá ¡Vaya! 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 Seguimos separados, no hay nada separado Seguimos separados, no hay nada separado Seguimos separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos unan, ya todo está firmado Ahora solo estamos separados, no hay nada que nos unan Separado, ahora nos perdimos lentamente Ya todo está firmado ¡Vaya vida! ¡Vaya vida! ¡Vaya. Ya todo está firmado Seguimos separados, normalmente ¡Vaya vida! ¡Gracias por ver el video!